Las últimas semanas se inició la presencia en el Perú de un cómico ambulante cuyo rostro y figura son verdaderamente una leyenda. Nos referimos a Lorenzo Zubiate Mondonguito, quien vive en Italia desde hace aproximadamente nueve años. Por razones aparentemente personales, Mondonguito no llegó esta vez, pero dicen sus allegados que su retorno a tierras peruanas es inminente de cara a este anhelado reencuentro con sus... ...fans. Nuestro producto periodístico, Alonso Gamarra, preparó un breve reportaje en homenaje a este Mondonguito, a la italiana. Veamos. Hola, te saluda Mondonguito. Esta cara no necesita de mayores presentaciones. Te cuento que con ella también salen unos efectos muy hermosos, por eso es que ha quedado así. A estas alturas de la vida y de la risa, su duro y expresivo rostro son casi casi un hilarante e indescifrable emblema de la marca Perú. Yo quiero a Arcía. ¿Para qué quiere Arcía usted, señor? Arcía quiero para moldear algo hermoso. Pero no se preocupe, acá lo moldeamos, señor. Con Arcía, que la duele. Saque la lengua, saque la lengua. Ahí, ahí está. A ver, a ver. ¡Ay, así parece un teleturno! Lorenzo Zubiate Mondonguito fue el primer cómico ambulante en llegar a la televisión. Pero, ¿qué mamacita? Préstame tu repisa para poner mis adornos. Pero cuando las puertas de la señal abierta fueron clausuradas para él y sus compañeros, la suerte y la necesidad lo obligaron a cruzar el mundo hasta la bella y lejana Italia. Esta cara está inolvidable, pues no hay. Tiene que ir a caminar así por la calle y la gente piensa que es un guapo viviente. Hay otras que se llaman las mulas. Están haciendo la vuelta. Hay otras que se llaman las milionarias. Están haciendo la vuelta. No hay que ver. Hay otras que se llaman las asesinas. Están haciendo la vuelta. Si lo sacas, te mando. Si lo sacas, te mando. Gracias. Bien, Ángel. Caminando en las Europas con todo el condimento aprendido en las calles peruanas, Mondongo continúa con el noble oficio de hacer reír pese a los recuerdos y la distancia. Mientras abraza el eterno sueño de retornar tarde o temprano al sufrido país que hace un cuarto de siglo conquistó a punta de carcajadas. Lo que todo el pueblo nos recuerda, esto, la vida, no ha vuelto la decencia del público ambulante que es lo más importante que hay. ¡Presentamos al ambulante de la brisa! Caray, pero en Lima el provinciano es mal visto. Peor si eres serrano. Si eres de la sierra, no falta el achorado, el pituco, el vivo en Lima, se ora con el serrano. Oe, serrano, oe, guanaco, vuelve a tu galaxia. Pero ese cholito viene y triunfa porque el cholito trabaja, él no tiene vergüenza, nada. Caramba, se levanta a las tres de la mañana, él despierta al gallo. Gallo con sueño. ¡Qué carajo! El único que se lava la cara con agua hervida. ¡Dame, compadre! Con petróleo. El chuki de la comicidad. ¿Sí o no, compadito? Ajá. ¿Cara, no? No, tumor. No, ese es cara. Él está conmigo, está bien. Contar la historia de Lorenzo Zubiate, rondonguito, es contar la historia misma de la comicidad ambulante en el Perú. Un picante género humorístico que, para inicios de los ochenta, había conquistado las principales plazas del centro de Lima. Allá estaba, por ejemplo, trabajando el final Tripita. ¿Acá abajo el monumento? Acá era su sitio de Tripita. Para allá estaba, para allá estaba Mondonguito. Para mediados de esa década, los nombres de Tripita, Mondongo, el Cholo Cirilo y el Poeta, entre otros, llenaban con facilidad plazas y parques. La policía, sin embargo, los hostigaba y perseguía, y llegar a la televisión parecía un sueño imposible. Es entonces que el nombre del legendario Augusto Ferrando y el de Mondonguito se cruzaron por primera vez. Que solía venir, y ya después nos enteramos, fue el chofer de Ferrando, Marquitos, que le dicen tartamuro. ¿Él venía para acá? Él venía a chismosear y él le lleva el chisme al tío Augusto y le dice, tío, hay unos buenos cómicos en la plaza, ¿por qué no haces un concurso? Hijito, no, no sé que de repente me está... Entonces, ella va a pegar a Mondongo. ¿Se lo llevó de acá, no? No, lo invitan. Fue el primero y él abrió por las puertas. ¡Mondongo! Cuenta la leyenda que ante Ferrando se presentaron dos cómicos. Tripa, el maestro, y Mondongo, su mejor alumno y discípulo. Tripa, dicen, se mostró bastante reservado ante el conductor de trampolín a la fama. Mondonguito, en cambio, no dudó en lucirse. Con ustedes, el ambulante de la risa. El negro Augusto, entonces, no lo pensó dos veces. La historia de los cómicos ambulantes y la televisión estaba a punto de iniciarse. Esto es el cómico, a ver qué haces, hijito. Acá te vas a hacer famoso, para que la gente te reconozca en la calle. Así nomás, hijo. Porque este trampolín es la fama. Pero ahora, ¿viste cómo piden propina? Van achorados, maleados. Oye, viejo, saca a Beremicio. Apura, Otecuaro, vete, desgraciado. Porque el inca no era así. El inca era trabajador, aguerrido, luchador. Ese era el inca. ¿Tú crees que en el tiempo los incas existían cabros? No. No había. ¿Tú crees que Sinchirroca, Maitacapa, Mancocap era homosexual? ¿Tú crees que Atahualpa le decía Mancocapa? Mancocapa. Ay, Mancocapa, hazme un hijo. No. El inca era padre. Desde su primera presentación en cámaras, Mondongo, un esmirriado comediante nacido en Amazonas, se metió al país entero al bolsillo. Luego de su hilarante debut, su presencia en el viejo trampolín se hizo cada vez más frecuente y reclamada. El pueblo descubría con él una nueva forma de reír y celebrar. Trimilín me trae muchos recuerdos, por Dios. Hoy en la mañana fui a su casa a buscarlo. Toqué su puerta, salió su hijo. Le digo, ¿está tu papá? Chita. Porque en Lima todo es jerga, ya no hablan castellano. Hasta la ropa le han cambiado de nombre acá. Al zapato no le llaman zapato, le llaman taba, taberna, tabernícola. Al pantalón, lompa, lomplei. A la camisa, mica, micaela, micanrol. Al saco, cascarón, tortuga. ¿Qué te crees, vamos? Al reloj, bobo, baila. A la sortija, tuerca. A la corbata, soga. Serás burro pa' que te jalen. Al papá, viejo cocho. A la mamá, vieja cocharca. A la abuela, bisagra, puerta. ¿Qué cosa es? Negrita, si eso fuera tu olla, por mi madre que yo me vuelvo lechero. La sintonía lo decía todo. La risa ambulante rompía todos los esquemas humorísticos conocidos hasta entonces. Las puertas para el resto de sus compañeros estaban abiertas. Flaquito, ¿hacés en su cuerpo o está en crisis usted? Oh, Cholito, mira, este es mi cuerpo, es mi cuerpo. Cholito no, con respeto, señor Cholo, por favor, lo vas a dar a Cholo. Oh, Cholo, ven, ven, ven. Mira, acá, acá estás en Lima. Claro, acá vas a respetar a los criollos. Claro, a los criollos. Acá tú no te vas a chorar. Qué bueno. Acá la tiene que ser con tranquilidad. Es que yo soy chalaco, yo soy achorado. Ay, qué bueno. Ya, soy chaveta cuarenta de la parada. Mira este blaqueto. ¿Qué pasa? Ante el rotundo éxito televisivo de los cómicos ambulantes, pronto llegó el evento que todos reclamaban. El primer concurso nacional de este tipo de artistas callejeros. ¡No bailo esto! ¡No bailo, eh! ¡No bailo! ¡No vas a bailar! ¡Por favor, no bailo! Mondón, el cómico pionero de la televisión, quedó en segundo lugar. Un ratito, tribilín, un ratito, tribilín. No, no araña el gorila, no sé. Luego de disputar la final con su viejo y querido maestro, Juan Castellanos, el desaparecido triplo. El final realmente de antología. Porque lamentablemente los hombres somos, perdón de la palabra, somos desgraciados. ¡Desgraciados! ¡Todos! ¡Menos yo! Yo estoy inventando, yo estoy inventando, yo estoy inventando. Porque, perdón, señorita, señora, escuche bien, cuando un hombre chamulla una costilla, cuando quiere que se le entregue, escuche que algún día a su hija se la van a hacer. ¡Que no! ¡Que no! Reza que yo no vaya a tu barro de esposa. Agarra la hembla, la cuadra le dice, perdón, un ratito, por lo que me sirve su nombre. Ya mentira, ya mentira nada más. Te vas a llamar, Charito. Charo, ha llegado el momento de hablar seriamente contigo. Te estoy hablando, por favor. Ya tenemos tres meses de enamorados, y durante esos tres meses de enamorados, yo te he llevado al cine, te he llevado a comer pollo, gaseosa. No te estoy sacando en cara, mi vida. Sino que compréndeme, por favor. Yo estoy que gaste, 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 gaste. Pero tú hasta ahorita nada. Yo te prometo que me voy a casar contigo, ve. Te voy a casar, pero antes de casarme, quiero ver cómo anda la situación. Charo. Mira la noche, la soledad. Nuestros cuerpos se apuntan entre los dos, te lo juro. ¿Se dan cuenta? Siete atracas, ¿cómo será una gente? Cuando Augusto Ferrando murió, muchos pensaron que el futuro de la comicidad callejera sería incierto. Y vaya que lo fue. Amigos, continuamos en el programa y continuamos con los ambulantes de la risa. Y vuelve. Pero a fines de los noventa, luego de varias exitosísimas reapariciones en el set de Mónica Ceballos, los cómicos ambulantes alcanzaron finalmente, y por partida doble, el viejo sueño del programa propio. Para Americana Televisión y los ambulantes de la risa presenta Betty, la re-fea, la re-contra-fea. ¿Hasta dónde será de fea que últimamente la piensan contratar como doble de Magal? ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Interpretada por el monstruo de la comicidad, Mondonguito. Te amo a ti, ella. Mondonguito regresó entonces al canal donde vio sus primeras luces. Televisión. Ahí le faltó, profe. Te amo a ti de parte de Haití. Mira, hijo, la verdad de las cosas, yo quería decirte toda la verdad en este día. ¿Cuál es? Ni ella, ni ella, ni ella son tu madre. ¿Ninguna son mi madre? Ninguna de las tres son tu madre. ¿Entonces? ¿Sabes quién es tu madre? ¿Quién? Nunca te lo quise decir, pero la verdad de las cosas, ¿sabes qué? ¡Yo soy! La televisión, sin embargo, un buen día se apagó para los cómicos ambulantes del Perú. En medio de una crisis política y televisiva sin precedentes, sus programas fueron cancelados de manera expiatoria. De inmediato, fueron expulsados también de plazas y parques. Pobreza, la enfermedad y la muerte de varios de ellos fue el triste epílogo de esta etapa. Es un momento muy difícil, ¿no?, en el cual estamos pasando no solamente yo, sino que todos los cómicos ambulantes del Perú. Y nos ha tocado una racha inmensa, que estamos perdiendo buenos valores. Y dentro de ellos, pues, estoy inscrito yo, pero todavía hay mondonguito para el rato. Imagínate el día en que yo muera, el día lo va a tener que dormir con la luz prendida. Eso va a ser imposible, ¿no? Agobiado por los tiempos sombríos y por razones familiares, Lorenzo Zubiati, el gran mondonguito, tuvo entonces que empacar maletas para ganarse la vida en tierras muy, muy lejanas. Desde entonces, entre restaurantes y locales para inmigrantes latinos, las buenas artes de Lorenzo Zubiati le abrieron paso por distintos países de Europa. Dicen que tiene un pata, un patita, que salía borracho, borracho y completamente desnudo. ¿Tú alguna vez has visto correr a un hombre calato por la calle? ¿Has visto alguna vez correr a un hombre calato por la calle? No, llega temprano a tu casa. Me estoy presentando en Madrid esta semana, luego estoy yéndome a Estocolmo, regreso a Italia y seguramente lo más pronto posible esté nuevamente con este maravilloso público latino. Incluso junto al conocidísimo Cachay, llegó a grabar en la televisión local de Milano, Italia, un programa cómico llamado Il Postoleto. En esta ciudad, este curtido comediante, nacido en Bagua hace seis décadas atrás, es dueño también de un pequeño negocio de animación de fiestas infantiles. Es el éxito más grande en toda la vida de ser como uno es, humilde, dar todo, dar todo a cambio de un aplauso, una sonrisa, que es lo mejor que un cómico puede conquistar en la vida. Me siento un triunfante más. El arte aprendido en las calles y el aplauso de sus compatriotas siguen siendo todo su sustento. Deberían ser también las contundentes razones para tenerlo finalmente de regreso. No se olviden que muy pronto, el retorno de Mondonguito para reírnos con toda la familia. Saludos para todos. Los quiero mucho. Hablamos de chacalón Porque cuando chacalón toca Hasta los cerros bajan Todititos son maleados Todititos en la puerta hay dos guardias Que te revisan todo Aquel que no tiene corte no entra Tu corte ahí está tío El tuyo no hay Allá te hace Chacalón me encanta A Riverer Chimononguito Cuanto quisiéramos tenerte de regreso En nuestras calles y en la televisión Sin duda un grande Se te extraña Tiempo de hacer una primera pausa Disfrute del sábado con el sexto día Siga escribiéndonos por el Facebook El perfil es al sexto día Página oficial Así tiene que decir Página oficial Lo demás son piratas Ya regresamos De tal amo tal mascotas Estos traviesos bravucones Y hasta eléctricos animalitos Han crecido con el cariño De quienes viven rodeados De los flashes y el escándalo Ay Cochino Y para Mayu ¿Qué hay para Mayu? Piscote Y en exclusiva Mayu su controversial integrante Nos cuenta toda Su verdad Contenta con tu sexualidad Estás feliz como te sientes ¿Te sientes feliz como Mayu? Yo soy feliz como soy ¿Entendés? ¿Sientes o crees Que para una mujer al 100% Te falta dar un paso? ¡Gracias!